Un balance muy positivo deja la Donatón que fue realizada por parte de la Fundación Ping Pong, a través de la cual se busca recolectar juguetes, ropa, artículos de aseo y entre otros elementos que serán donados durante esta Navidad a los niños y familias más necesitadas de nuestro municipio y de la región. Estamos muy contentos con todo lo que pasó el domingo, mucho apoyo a la comunidad, no solamente a la comunidad sino a los turistas, se integraron, hicimos un bingo, jugaron con nosotros, nos apoyaron mucho y estamos muy muy contentos. Bueno, la cantidad de juguetes se jugaron alrededor de 273, más o menos, porque todavía no, como han habido tantos, no se han hecho una lectura completa. De pañales y cositas de aseo, se recaudaron 10 facas de pañales, se recaudaron pañitos, copitos y ropa y tapitas que también son importantes. Las personas que se deseen vincular con esta causa que lidera la Fundación Ping Pong, lo podrán realizar, ya que la idea es continuar recolectando hasta el día 12 de diciembre. La Donatón todavía continúa hasta el 12 de diciembre, porque la meta son 1.500 juguetes y todavía no se ha cumplido, pero lo vamos a cumplir. Yo sé que sí, hemos recibido mucho apoyo de la comunidad, nos han estado llamando a preguntar, entonces es importante que continuemos hasta el 12 de diciembre. Los juguetes van a ser repartidos en Guatapé, en Las Veredas, en El Peñol, San Rafael, Hospital San Juan de Dios y Clínica Sommer, si llegamos a cumplir las ventas que tenemos. Bueno, una sede como tal no tenemos, pero se pueden comunicar al 314, 458, 3390, y yo con muchísimo gusto vengo y recojo lo que quieran donar. Se agradece a todas las personas de buen corazón que se sumaron a esta Donatón, e igualmente se agradece a quienes colaboraron para que esta actividad se desarrollara de la mejor manera posible. Darles los agradecimientos y un darles pague a la comunidad, a las personas que se vincularon, a Cooperativa, Corpagua, Juan Carlos Giraldo, Juan Pérez y su esposa, que también nos aportaron ese día y nos acompañaron, y estamos muy contentos con lo que ha sucedido y esperamos que este nuevo año que viene para todos sea muy importante y que la Fundación pueda quedar acá en Guatapé. Queremos que Guatapé sea una sede principal de la Fundación.